Cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Hoy nos acompaña la hermana Doris. Y estamos meditando el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 14, continuación del Evangelio del Día de Ayer. Hoy Jesús nos va a decir que hay un grupo de personas que se llaman fariseos, y lo vamos a conocer a lujo de detalle, con algunas citas bíblicas. Y hay otras personas que son los del partido de Herodes, que tienen algo que es como la levadura, que los hace crecer. Los fariseos representaban una fuerza, un poder, un partido, que tenían auge, que tenían grandeza, y que eran reconocidos, y eran respetados. Y por eso hacían lo que se les venía en gana. Y los de Herodes, pues apoyados por el rey, hacían lo que les parecía. Y un día se juntaron, y lo vamos a ver, para acabar con la vida de Jesús. Entonces Jesús llega y dice, los fariseos se visten con trajos amplios, se visten de esta manera, los llama hipócritas. Y los de Herodes, al igual que el rey, por ejemplo, con Juan el Bautista, lo mandó a meter preso, y querían matarlo. Y cuando tuvo la oportunidad lo mató. Un día quería conocer a Jesús, y el día que conoció a Jesús, decidió darle muerte. Cuando fueron los reyes magos, y le dijeron, nació un rey, dijo Herodes, vaya, consigan dónde está el niño. Y cuando lo encuentre, me dicen a mí, para yo adorarlo. Y como no vinieron, mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Hoy la palabra de Dios nos invita a evitar la levadura, es decir, las cosas exteriores, que se llaman hipocresía. De eso vamos a conversar en este evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 14. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado. Y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad, nos engendró, mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo, responderemos todos. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Todos. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Todos. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo, y dará un porvenir al hombre honrado. Todos. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos, hallo mi delicia. Todos. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí. Es que no tenemos panes. ¿Por qué están concentrados en que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ojos ustedes si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Y ellos contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces, él les dijo, y todavía no acaban de comprender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y dámosle a él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy nos acompaña la hermana Doris. Y en este día le tenemos una invitación. Nos vamos a peregrinar a Roma. Para esta fecha de las madres, este día de las madres. Para que usted pueda darle un regalo a su mamá, a su papá, a su familia. Y pueda enviarlo para allá a conocer el Vaticano, los lugares santos en Roma. La Basílica de San Pedro, de San Pablo. Y para celebrar la Eucaristía, nos vamos con el padre Luis Toro. Si Dios quiere, a peregrinar. Al final, le vamos a dejar la información. Ahorita, al final, Doris nos va a decir la información. Para que usted pueda tener la información en su casa. Y si se anima, pues se inscriba. Porque hay cupos limitados. No podemos ir muchísimos. Pero tenemos la oportunidad hoy de hacerle la invitación. Lo esperamos, pero al final. Vamos a compartir San Marcos capítulo 8, versículo 14. San Marcos 8, 14 nos va a enseñar algo muy importante. Que Jesucristo invita a sus propios discípulos a tener cuidado de la forma de ser de los fariseos y de la forma de ser de la gente de Herodes. La preocupación que ellos tenían era el comer lavándose las manos. Los discípulos de Jesús no podían rastrillar las espigas con las manos y comérselas porque estaban al acecho. Y un día, pues se fueron. Y como le pasa a los hombres, que son olvidadizos, se les olvidó llevar pan. Y solamente había un pan para el camino. No tenían más. Y empiezan a discutir. Que usted, Pedro, no trajo pan. Que usted, Juan, no trajo pan. Que usted, Judas, no trajo pan. Que usted era el encargado de pan. Y Jesús lo escuchó. ¿Por qué discuten? Les pregunto. Ahorita lo vamos a leer. Bueno, porque no trajimos pan. Y Jesús dice, tengan cuidado. Porque esas son las peleas y esas son las discusiones que tiene la gente de los fariseos por comidas y la gente de Herodes por banquetes. Esos son los problemas. Y ustedes no pueden caer ahí. Tan embotada está la mente. Cuando había, yo no sé cuántas personas, cuántos panes multiplicamos para 5.000. Cuando había, yo no sé cuántos, para 4.000. Y todavía no acaban de entender que eso no es lo más importante. Que las cosas exteriores no son lo más importante. El evangelio de hoy nos va a enseñar a dejar de ser personas exteriores, materialistas, llenas de detalles, llenas de cosas de afuera. Que yo no puedo salir sin peinarme. Que yo no puedo salir sin arreglarme. Que yo no puedo salir con la ropa así. Que yo no puedo estar de esta manera. Todas cosas exteriores. Y eran de las cosas que se preocupaban los fariseos, y lo vamos a ver. Y eran de las cosas que se preocupaban la gente de Herodes. De las cosas exteriores. Y le decía al inicio. Un día que nace Jesús. Un día que nace Jesús. Llegan los reyes magos donde Herodes. Y le dicen. ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? Herodes se sobresaltó todo a Jerusalén. Y dice Herodes. Vaya. Adórenlo. Pero después vuelven y me dicen. ¿Dónde está? Porque yo también quiero adorar al niño. Y como los reyes magos le avisaron en un sueño que no volvieran. ¿Sabe qué hizo? Mandó a matar a todos los niños. Mentiras. Herodes era un grandísimo hipócrita. Que quería matar al niño porque no quería otro rey. Y mandó a matar a todos los niños para acabar con el rey que había nacido. Igual los fariseos eran personas exteriores. Le colocaban trampa. Es señor. Sabemos que viene de Dios. Sabemos que ha venido de lo alto. Dinos. ¿Debemos pagar el tributo al César? Y eso le dio fariseos sin vergüenzas. Denle a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César. Hoy la palabra nos centra en no ser hipócritas. En no ser personas exteriores. En no ser personas falsas que a veces nos preocupamos más del adorno exterior. Pero no de nuestra conciencia y no de nuestra alma. Dice Jesucristo. Por eso del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos deseos. Y nosotros preocupados solamente por lo exterior. Vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos capítulo 8 versículo 14. Oído al tambor y pare en la oreja. Reflexionemos. En aquel tiempo cuando los discípulos iban con Jesús. ¿Con quién iban los discípulos? Con Jesús. Con Jesús. Y como caminaban con Jesús e iban con Jesús, Jesús tenía que enseñarle. Y ellos no se ponían bravos. Jesús le decía torpes, mente cerrada, tan embotada está su mente. Jesús era duro. Miren cómo por lo menos usted puede ver por allá en San Mateo 16, 20 y pico, que llegó Pedro y le dijo, no lo permita Dios. Eso no le puede pasar a usted. Dijo, apártate de mí, Satanás. Les andaba duro. Santiago y Juan llegaron por allá una vez que los samaritanos no lo dejaban pasar por la ciudad. ¿Quiere que los destruyamos? Los reprendió, los regañó. Les dijo las cosas como eran. Cuando usted ande con Dios, no espere pañitos de agua tibia. ¿Por qué mucha gente no nos quiere y no quiere ya escuchar el Evangelio? Porque cuando el Padre le dice las cosas como son, al pan pan y al vino vino, y le dice a las personas las cosas que tiene que hacer con la Biblia, se ponen bravos y se delican y se van. Donde un padrecito que me trate con cariño, donde un padrecito que me diga Dios es amor, solamente quiere eso la gente. Los discípulos andaban con Jesús y si usted anda con Jesús, debe escuchar la palabra. No todos los días la palabra es pañito de agua tibia. No todos los días la palabra es una caricia. No todos los días la palabra de Dios es consentir. La palabra de Dios hay momentos en que penetra, lo que dice Hebreos 4.12, penetra hasta los tuétanos. Allá como espada. ¿O les vi lo que eso duele, que lastima? Pues a todos nos lastima. Los discípulos andaban con el Maestro, con Jesús. En la barca. Estaban en la... Barca. Barca. Y cuando Jesús les habló, no se tiraron de la barca. No se fueron de la barca. La barca representa la iglesia de Jesucristo, donde debemos estar todos. Pero hay mucha gente, y abro un paréntesis aquí, que cuando el padrecito les dice las cosas como son, dicen yo no quiero ser más católico, porque el padrecito de la iglesia católico me regañó, me voy con los protestantes, me salto de la barca. Yo no quiero ser más católico, porque todo el tiempo que voy a la iglesia, el Padre lo que vive diciéndome es que me case, que me case y no me quiero casar. Me voy con los protestantes y que allá no hay matrimonio. Todo el tiempo que tengo que confesarme, ¿qué me va a estar confesando? Yo no creo en eso. Y mucha gente, por no ir en la barca con Cristo, porque Jesús, y usted va a escuchar la corrección, porque Jesús habla fuerte, se cambian de religión y se van de secta en secta brincando como el saltamonte. Y eso está mal. Estaban en la barca con Jesús. Oigan. Se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Tuvieron un detalle, una olvidadera, un problema. Se dieron cuenta de que no había pan. De que se les había olvidado llevar pan. ¿De dónde sacaban pan en el agua? ¿De dónde sacaban? Eran pescadores. Conocían del mar. Sabían pescar, pero aún así querían pan. Y se les olvidó que no llevaban comida. El pan representa la comida. El pan representa el alimento. Pero también se les olvidó que iba el maestro. Y Jesús hoy solamente le refresca la memoria. Ustedes no están conmigo que cuando yo bendije los panes se multiplicó y alcanzó para todos. ¿Por qué solamente piensan en comida? ¿Por qué solamente piensan en cosas materiales? Esa es la reprensión del evangelio. Oigan. Se les olvidó que no habían llevado pan. Solo tenían uno. Uno. ¿Cuántos eran los apóstoles? Doce. Macristo. Trece. Los que estaban en la barca. Un solo pan para tanta gente. ¿Qué iba a alcanzar? Oigan. Jesús les hizo esta advertencia. Una advertencia. Y es una advertencia que yo quiero que todos tomemos en cuenta. Ustedes que están aquí compartiendo. Los que van a llegar más adelante, después de estén vivos. Una advertencia de parte de Cristo. Con mucho cariño. Pero Jesús la hace. ¿Cuál es la advertencia? A ver Jesús, diga. Fíjense bien. Tengan cuidado y observen bien. Y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Tengan cuidadito ustedes, apóstoles míos, de la levadura de los fariseos y la de Herodes. La levadura es lo que se le echa al pan. Para que el pan, bueno, Doris que cocina sabe. Cuando se hace pan, cuando se está terminando el proceso. A la harina. A la harina se le coloca la levadura. Y cuál es la función de la levadura. ¿Cuál es la función de la levadura? Hacerlo crecer. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, una vez hicimos pan con el rector. Y el rector dijo, échenle un poquito de la levadura. Es la puntica de la cuchara. Eso se le echa poquito, ¿no? Sí, es poquito. Y nosotros, seminaristas, decíamos, tanta masa y un poquitico de levadura para que agarramos y le echamos la cucharada completa. Y nos fuimos. Y cuando regresamos al paredón, se estaba cayendo la masa. Porque creció muchísimo. Se echa de poquito para que crezca. Pero le echamos en exceso. Esa levadura es la que hace crecer. Es la que hace que las personas se agranden, se hinchen. Se expandan. Se sientan bien esponjosas, bien expandidas, bien anchas. Campo y anchura. Que va pasando la gordura. Es la levadura que se colocan las mujeres cuando son bonitas. O los hombres cuando están haciendo bicetrisis y lombrices en el gimnasio. Hacen lo mejorcito para que se creen la última pexicola al desierto. Y dice Jesucristo, esa levadura, de esa levadura que la tienen los fariseos y que la tienen la gente de Herodes, hay que tener cuidado. Y yo quiero colocarles algunos ejemplos. Vamos a comenzar con la Biblia, con los fariseos. Los fariseos tenían levadura. Y Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 5, llega a decirle a los fariseos que esa levadura la representan o la muestran eso que los hace hacer grandotes en la manera de vestir. En la manera de vestir mucha gente tiene la levadura puesta. Que la ropa tiene que ser de marca, que tiene que ser de un diseñador, que tiene que ser bien cara, que los zapatos que cargo, que el reloj que cargo, que el peinado que llevo. Oye, dice Jesucristo, epa, tengan cuidado de esa levadura. Esa levadura que te hace crecer no sirve para nada. La ropa se necesita para abrigar y cubrir el cuerpo. No se necesita una ropa súper cara porque todas cubren. El reloj se necesita para hacer la hora, para ver la hora, el teléfono, el carro, todo. Pero hay mucha gente que le gusta tener levadura, que lo haga sentir grande y acompañado, guapo y acompañado. Miren cómo dice Mateo capítulo 23, versículo 5. Escuchen. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Eso hacían los fariseos. Todo para que la gente lo vea. ¿Se viste? Y estamos en un mundo sujeto a esto. De modas, de culturas, una sociedad donde vale es lo que diga la gente. Lo que diga el otro. Lo que digan las personas. No como usted se sienta o no como usted esté, sino vale mucho lo que la gente anda diciendo. Lo que se llaman apariencias. Apariencias. Y como dice el dicho, las apariencias engañan. Por allá han mirado un video en África. Una tribu de personas muy pobres que trabajan y solamente ganan dinero para vestirse bien como millonarios. Y entonces lo que dice Santiago capítulo 2. Si vemos a una persona bien vestida y bien peinada y bien pulida. Le decimos pase, siéntese, siga adelante. Aquí está el primer puesto. Para que la gente lo vea. Y si vemos a un pobre andrajoso. Él sepa ya. Arrímense para allá. Arrímense para allá. Todo lo estamos haciendo por la levadura de los variceos para que la gente nos vea, nos aplauda y para que la gente nos diga bravo, excelente, bienvenido, siga adelante. Es más, hay lugares donde usted va a comer o donde usted va a visitar que no lo dejan entrar de cualquier manera. Tiene que colocarse la corbata y el saco y campo y anchura que aquí va la gordura. Si usted no se viste bien, camine para allá. Hay lugares donde usted no puede entrar y hay lugares públicos a los que usted no puede entrar de esa manera. Porque todo es apariencia. Todo tiene que ser exterior. Y dice Jesucristo, tenga cuidado de esa levadura. Todo lo hace para que la gente los vea, los aplauda. Oigan. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Así se vestían los variceos. Se colocaban una cinta de la ley aquí con la Biblia escrita y en esos mancos bien anchos y andaban con esas ropas bien pulidas y bien hermosas. Para que la gente solamente los viera. Para que la gente solamente los aplaudiera. Es como hoy día los, y disculpen la comparación, los hermanos protestantes. Cómo andan vestidos con saco y con corbata. Y con la Biblia debajo del brazo, con un paraguas. Y con un bolso que dice náhuara. Esto sí sabe. Ya llegó el licenciado. Recién graduado, con título y con... Apenas agarraron la Biblia y se ponen a leerla. Y usted ve cómo... Me llama la atención mucho el Padre Luis. Usted no ha visto en los debates, cuando el Padre Luis tiene los debates, el Padre Luis todo. Llegan los encorbatados, llegan con flu, llegan con Biblia, con libros. Y el Padre Luis dijo, Padre, con una carita bien administrada. Ahí se sienta. Vamos a hablar. Y han visto que ninguno ha podido. Porque las apariencias... Y quiero hacer un paréntesis con el perdón de Doris. Si no es la cita bíblica, que me acuerdo, primera de Pedro, capítulo 3. Si no es, después se las leo. Y con respeto, pero con cariño para las mujeres. Pedro, Pedro escribió algo muy bonito con respecto a las apariencias, con respecto a lo exterior, con respecto a las mujeres que les gusta andar de esta manera. No solamente las mujeres, los hombres también. Miren cómo lo dice Pedro. Y cualquier reclamo, Doris, ahí con San Pedro. Oigan, escuchen. Primera de Pedro, 3.3. Primera de Pedro, 3.3. No se preocupen tanto... Mujeres, mujeres, hombres. No se preocupen tanto... Por lucir peinados rebuscados. Por andar feas, pero decente. Peinados rebuscados y arregles el... ¿Cuánto dura una mujer allá en el salón de belleza arreglándose el cabello? Lo que puede gastar leyendo una Biblia, lo que puede gastar atendiendo a los hijos, atendiendo a la esposa. Ahí se lo gastan. Y es la preocupación. De ustedes no, mujeres. De otras que no escuchan el Evangelio. No se preocupen por la levadura, lo exterior. Por andar con peinados rebuscados. Oigan. Collares de oro. Puras joyas de oro. Se decía que parecen un cascabel, que eso suena por todos lados. Las manos, los pies, el cuerpo. Y tiene que ser de oro. Dijo una señora, padre, es que yo uso oro porque a mí la fantasía me cae mal. Pues no use nada. No, pero es que yo tengo que usar porque la mujer tiene que... Y hay muchas mujeres que no pueden salir de la casa sin la levadura, sin lo exterior. Porque creen que la hace ver linda y bonita los collares, quién sabe, de diamante de joya. De eso no deben preocuparse. Padre, pero es que si yo tengo, me la pongo. Está bien. Pónganelo. Pero no debe ser lo más importante. Oigan. Collares de oro y vestidos lujosos. Y ni se diga de la manera de vestir. De los vestidos de lujo. Y mire, y yo no entiendo. Son vestidos que compran para usar una vez en la vida y va y lo tiran y no lo vuelven a usar. Pensemos en el vestido de matrimonio, por ejemplo. Y yo quiero hacer una pregunta a las mujeres. ¿Qué hicieron con su vestido de matrimonio? Lo tienen todavía ya en el garaje, en el garaje. Lo tienen por allá guardado, lleno de mugre, lleno de polvo. Usted no sabe que hay muchas mujeres que quieren casar. ¿Por qué no lo regaló? ¿Por qué no lo donó? Y usted le pregunta a algunas, ¿por qué no se casa? Porque todavía no tengo el vestido. Van a una fiesta, a una a compartir y tienen que ir a comprarse un traje. Traje que más nunca usan. Pecado mortal. Ropa que más nunca vuelvan a usar. Cuídense de la levadura, de las cosas exteriores de los fariseos. Porque a veces, pobre marido, pobre marido, pobre hombre casado, pobrecito. Tiene que comprarle trajes de lujo, tiene que comprarle collares y darle a la mujer para la peluquería. Imaginen usted, bolsas, carteras, zapatillas, suma y sigue. Y pobre marido, trabaja y trabaja y trabaja. Para que la mujer esté bonita, para que la mujer... Sí, está bien, que es su mujer y debe ser linda. Pero tampoco se exagere. No es lo más importante. Esa levadura, esas cosas exteriores, no es lo más importante. Con todo el respeto, mujeres, cualquier reclamo a San Pedro. Oigan. Todas cosas exteriores. Todas esas cosas eran las mismas cosas que los fariseos tenían exteriores para que la gente los viera. Ensancha las filaterias, colocan por los bordes las citas bíblicas. Todas esas cosas exteriores, materiales del mundo que ustedes mueren no llevan nada. ¿Por qué deben preocuparse más bien las personas? Oigan. Sino que más bien... Oigan, escuchen. Irradie de lo íntimo del corazón... ¿Qué debe haber en el corazón? La belleza que no se pierde. Ah, que sean bellas en su corazón, de buenos sentimientos, que le den cariño a su esposo, que le hablen bonito, que atiendan bien. A veces el pobre marido la complace en todo y lo que recibe son regaños, insultos y peleas y zapatadas. Y esas mismas zapatillas agarres y las tiran encima, y esa misma bolsa la tira encima. Y esos vestidos el hombre dice, ¿pero para qué lo compró? Si lo compró fue para dejarlo ahí guardado. Y entonces me dice algo y ahí nada de dulce, nada de bello tiene en su corazón. Sino más bien que irradie de su corazón la belleza... Que no se pierde. Que no se pierde. La belleza verdadera. Dios, Cristo no quiere apariencia. Padre, pero es que usted está en desacuerdo que mi esposo me compre las cosas. Es que él es mi esposo, no es el suyo. Y hace con el dinero lo que... Pues sí, yo solamente le estoy predicando. Allá usted lo que haga y las cuentas que le entrega a Dios, no le preocupe. Yo tengo que decirle, yo tengo que predicarle, ¿qué vamos a hacer? No le ponga bravo. No le ponga bravo, sino más bien las cosas que irradian de corazón, que son buenas. Eso es lo que Dios quiere. Oigan. Es decir... Es decir... Un espíritu gentil. Ah, ¿cómo deben ser las mujeres y los hombres? Gentiles, amables, cariñosos. Oigan. Y sereno. Sereno, sin peleas, sin discusión. Bueno, después les sigo hablando de eso. Volvamos al evangelio de San Mateo capítulo 23, el de los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 5. Jesús dice que tengamos cuidado de la levadura de los fariseos, porque la levadura de los fariseos era lo que lo hacía ver esponjoso y agrandado. Grande, prepotente. Oiganlo de nuevo, 23, 5. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Para eso hacen las cosas. Escuchen. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes. Que nadie puede tener un carro mejor que el mío. Que nadie puede tener unos zapatos o zapatillas mejor que los míos. Que nadie puede tener una bolsa más cara que la mía. Un reloj. Hugo, cualquier cosa. Ocupar el primer puesto. Que la gente le diga, opa, suropa, mire tan bonita, mire tan bello. Eso le gusta a la gente. Y dice Jesucristo, esas cosas son exteriores. Eso se llama en español vanidad. Y la vanidad es del diablo. La vanidad se acaba cuando usted se muere. Cuando usted se muere, usted no puede reclamar ni qué ropa le van a poner. Cuando usted se muere, no le van a tirar las cositas allá. Cuando usted se muere, puede tener mucho dinero, puede tener mucha plata, pero lo van a enterrar porque a los tres días ya huele a picho y a podrido. Esa vanidad se acaba y se destruye. Todo lo hacen para que la gente lo vea. Les gusta ocupar los primeros puestos. Oigan. Y los asientos reservados. Y los asientos reservados de primera. En las sinagogas. En los lugares donde hay mucha gente. En las sinagogas que la gente los aplaza. Esa era la levadura de los fariseos. La que le hacía crecer y la que los hacía ser grandes. Oigan. Les agrada que los saluden en las plazas. Que todo el mundo los salude, que todo el mundo lo conozca. Señor fulano, señor sutano, señor merengano. Y que la gente los llame maestro. Y que la gente les diga maestro, guías. Usted sí sabe. Bueno, eso se llama levadura. Y si nosotros tenemos algo de ese orgullo y de esa vanidad, hoy debemos reflexionar. Eso no sirve para nada. Esa levadura de los fariseos, Cristo la reprochó y Cristo hizo que se alejaran de él. Ahí mismo en el evangelio de San Mateo, vamos a retroceder capítulo 22. En el versículo 15, los mismos fariseos que eran esponjados y agrandados, también eran personas doble cara. Ahora, la levadura los hacía hacer doble. Y fíjense, se van a acercar a Jesús y le van a... Por eso Jesús dice, cuídense de la levadura, cuídense de ellos porque los conocían. Y le van a hacer una pregunta. Pero antes de hacer la pregunta, primero lo alaban. Primero lo hacen, señor, eres esto, eres... Y mire, mire, escúchenlo usted mismo. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Querían hacerle una trampa a Jesús los mismos fariseos. Escuchen la manera de ser tramposo de los fariseos. Oigan. Le enviaron, pues, discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle... ¿Qué le dijeron? Maestro. Oiga, oiga. No le decían maestro porque creían que Cristo era un maestro. Le decían maestro para halagarlo. Para que Jesús se sintiera grande. Pero Jesús esa hipocresía ya la conocía. Maestro. Sabemos que eres honrado. Sabemos que eres honrado, respetado. Y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. Ah, y que en las cosas de Dios eres impecable. Los fariseos no creían eso de Jesús. Los fariseos querían destruir a Jesús y ahorita lo vamos a ver en San Marcos. Los fariseos querían, detestaban y odiaban a Jesús. Y llegan con hipocresía a decirle palabras bonitas, melosas, palabras dulces para enredarlo. Y después, como el alacrán, tome. Le iban a dar el veneno. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Ese era Jesús. Jesús no le preocupaba que estudiaran los fariseos, se los decía. Los saduceos se los decía. A él no le... Ese era Jesús. Los fariseos están describiendo quién era Jesús. Una persona que no se dejaba doblegar. Una persona que no se dejaba por las apariencias o porque lo amenazaran. No. Jesús decía las cosas cuando tenía que decirlas. Y eso lo sabían. Pero era para alagarlo. Pero era para ponerle una prueba. Así son los fariseos. Doble caras. Y de eso hay que tener cuidado. Y miren, le doy un consejo. Decía mi papá, dice mi papá, a ningún meloso me lo den por bueno. Cuando llegue una persona así como los fariseos donde usted... Y yo les digo, cada vez que llegan la gente y me dice, Padre Marcos, ¿cómo está? Los saludo con mucho respeto. Pero cuando llega alguien, me dice, Ay, padrecito, qué lindo, padrecito. Ay, padre, usted es un santo. Ay, mi padre santo. Yo digo, ay, ay, ay. Cuidado. Alerta. Alerta. Porque hay gente que tiene una boca muy dulcecita como la miel. Hay gente que tiene una boca muy, muy linda. Eso para hablar son hermosos. Pero si usted no tiene cuidado con esos que son bien melosos, después le va a pasar lo mismo que a Jesús como los fariseos. Cuando llegaron los fariseos, Ay, Jesucito, sabemos que viene de Dios, que eres honrado. Cuidado. Alerta con ese tipo de personas. ¿Conoces alguno que se comporta así como los fariseos? Que andan tirándole flores y diciendo muchas cosas bonitas, pero después le lanza el veneno. Ahí viene el veneno. Oigan. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? La trampa. ¿Pagamos o no pagamos el impuesto al César? Si Jesús decía no, lo iban a denunciar con el César por rebelde. Y si decía páguenlo, lo iban a denunciar con los judíos y con los fariseos que no estaban de acuerdo, que no estaban por pagarle tributo y estaban cansados de los impuestos. ¿Le pagamos o no le pagamos el tributo al César? Tú sí sabes, señor. Dínelo. Ahí viene el veneno. Ahí viene la trampa. Cuidado. ¿Debemos pagarlo o no? Y miren la respuesta. Miren lo que Jesús dice. Me encanta. Porque Jesús los conoce. Y ustedes y yo debemos conocer lo que se llama levadura de los fariseos. Esas cosas que parecen muy apetitosas, muy atractivas, muy ricas, son como cuando con el pastel. El pastel puede estar quemado o la torta puede estar quemada, pero usted ve que le echan, ¿cómo es que se llama lo que le echan arriba a la torta? Betún. El betún, el melado ese que le echan. Eso que lo hace que usted dice. O crema pastelera. Esa es la crema, esa pastelera que le echan a la torta y que dice, ¡Nah, guay, qué torta más rica! Pero está quemada por dentro. Pero no importa. Eso es mucho lo bueno. Pártala y cómase la para que vea. Así eran los fariseos. Le tiraban crema de esa pastelera, ese betún, ese melado, bien sabroso, pero por dentro estaba quemado o dañado. ¿Le pagamos o no? Miren la respuesta de Jesús. Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones. Entonces la levadura de los fariseos está marcada por malas intenciones. ¿Conoces a alguna persona malintencionada que se acerque a usted haciéndole preguntas a Caciasa? Y fíjense, y abro un paréntesis. A veces la gente me manda guasa guasa pensando que yo soy un niño, que soy un pelado y padre. Padre, ¿usted sabe que el sumo pontífice dijo esto? ¿Usted sabe que el obispo de mi parroquia dijo esto? ¿Que el padre fulano? ¿Usted qué dice? Para que yo le responda. Y después de que yo le responda, agarrar el audio y regarlo y decir, mire lo que dice el padre y mire lo que escribe. Pues no le respondo nada. ¿Usted sabe, padre, que el padre de mi parroquia me dio permiso para vivir en concubinato y recibir la comunión? O, si era adúltero y poderme confesar. ¿Usted qué dice? Para después ir a mostrarle al padre. Mire lo que dice el padre Marcos. No, yo lo que digo, lo digo en público, punto. Usted no ande haciendo preguntas cachiosas. Porque hay mucha gente que desde la casa agarra el número mío solamente para hacerme preguntas cachiosas. Preguntas con doble intención para dañar. No le va a responder. Jesús era inteligente. ¿Usted qué dice? Jesús los conocía, sabía que tenían levadura. Y les dijo, oigan. Y les contestó. Hipócritas. ¿Cuál es la levadura de los variseos? Hipócritas. La hipocresía. Oigan. ¿Por qué me ponen trampas? Ah, entonces los católicos debemos tener cuatro dedos de frente para que cuando vengan las personas, los variseos, a hacernos trampas y hacernos preguntas cachiosas de hipocresía, no caer en la trampa. Y usted abra sus ojos, católico. No sea torpe, no sea tonto, porque a veces vienen a hacerle preguntas para confundirlo y para engañarlo y usted se debe engañar. Por ejemplo, el protestante. La Biblia dice que no hay que confesarse. Mentira, error, engaño. La Biblia dice que María tuvo más hijos, que no bautiza a los niños, que la eucaristía al diablo. Mentira, error. Que la iglesia la bestia, que el papa yo no sé qué. Oye, eso no lo dice la Biblia. Son preguntas cachiosas que le hacen los fariseos en su hipocresía para que usted se confunda. ¿Por qué a usted? Es la misma pregunta de la serpiente. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de los árboles? A esas son las mismas preguntas. ¡Hipócritas! Jesús los conoce. ¿Por qué me tienden una trampa? ¿Por qué son tramposos en la manera de hablar? De eso hay que tener cuidado. Con las personas muy melosas, con las personas muy cariñosas, con las personas muy dulcitas, con las personas muy amorcitas que vienen a hablar de usted, pero vienen con la cola del escorpión con ganas de meterle el chuzo para inyectarle el veneno. Así hay gente. Ustedes no. Otros que no escuchan el evangelio. Oigan, y debemos abrir los ojos. Muéstrenme la moneda que se les cobra. Oigan. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó, ¿De quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron, del César. Jesús les replicó. ¿Qué les dijo Jesús? Devuelvan, pues, al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Le cerró el pico y los dejó callados, fuera de combate. Por eso Jesús dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y también de la de Herodes. El evangelio de San Marco, vamos a buscarlo, capítulo 3, versículo 6, nos muestra una vez, usted puede leerlo completo, porque por el tiempo no lo leo completo. Jesús estaba en la sinagoga y había un hombre, Marcos 3, 6, con la mano tuyida. Y Jesús le dice al hombre, póngase en el medio, póngase ahí. Y le pregunta a los fariseos, ¿el día sábado se puede salvar una vida o dejar morir? ¿Se puede ayudar a alguien o no? Ellos se quedaron callados y lo miró con rabia, con ira y le dijo al hombre, extiende la mano. Y ahí estaban los fariseos. Los fariseos no eran amigos de Jesús y no lo querían de ninguna manera, pero se acercaban solamente para hacerle trampa. Y dice la Biblia, desde ese momento, los fariseos y la gente de Herodes andaba buscando la manera de matar a Jesús. Oiganlo, Marcos 3, 6. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Así actuaban los fariseos y así actuaba la gente de Herodes. Buscaban la manera de matar a Jesús. Vamos ahora con la gente de Herodes. Quiero que veamos el evangelio de San Mateo capítulo 2. En San Mateo capítulo 2, cuando los reyes magos fueron a visitar a Jesús, al recién nacido fueron a adorarle. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Para que ustedes vean que Herodes desde el principio tenía malas intenciones con Jesús. Y es más, le voy a colocar la comparación. Dice el texto, una vez dice, Herodes quería o tenía curiosidad de ver a Jesús. Y el día que Herodes se encuentra con Jesús, lo dice San Lucas, vino y se burló y se rió de él y dio la orden para que lo matara. Pero vamos primero con Mateo capítulo 2, versículo 1. Escuchen. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Herodes era el que mandaba. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Le preguntaron a todos que dónde estaba el rey. Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorar. El único rey que había era Herodes. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Como no era él al que le traían regalitos, quedaron alborotados y sobresaltados. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos. Versículo 7. Ya sabemos que Herodes escuchó la noticia que había nacido el rey. Ahora llama a los magos. Escuchen. Entonces Herodes llamó en privado a los magos. Vengan, magos, vengan. Y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo. Oigan lo que le dice. Vayan y averigüen bien. Vayan, averigüen bien. Todo lo que se refiere a ese niño. Todo lo que... Tengan cuidado de la levadura de la gente de Herodes. Todo lo que se refiere a ese niño. Y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Versículo 13. El rey Herodes le dijo a los magos vayan y averigüen porque yo también quiero averiguar y saber dónde está el niño porque quiero adorarlo. Mentira. Error. Miren lo que dice el versículo 13. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se les apareció en sueño a José y le dijo. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Por qué? Quédate ahí hasta que yo te avise. ¿Por qué? Porque Herodes... El rey... buscará al niño para matarlo. Quería matar al niño. Por eso Jesús dice tenga cuidado de la... ¿Cómo se llama? Levadura de Herodes porque él quiere matarlo y destruirlo. Y así hay gente. Y mire, católicos, tengan cuidado. Tengan cuidado de sus vecinos, tengan cuidado de sus familiares, tengan cuidado de la gente. A veces nos pasan las cosas por profiados, por confiados. A veces, inclusive contamos dinero delante de la gente y los mismos familiares nos roban. A veces nosotros mostramos las cosas y los mismos familiares nos las quitan. A veces hablamos de los negocios, queremos hacer un negocio y la misma familia por envidia viene y monta el negocio antes que nosotros y nos quita eso. Por confiados, tengan cuidado de la gente. No se anden confiando de todo el mundo. Metemos a gente extraña en la casa para que solamente supervise y vea qué pasa y ahí va y después nos quita todo y nos dejan la carran plana. A veces firmamos papeles y ni siquiera sabemos y ni leemos los papeles que firmamos y ahí hay gente que son como los herodes bien tramposos que quieren nuestra muerte para destruirnos. Tengan cuidado de la levadura, tengan cuidado de la gente. No andemos confiados de la gente porque a veces nosotros andamos muy confiados y la gente es muy mala. Miren la comparación que les decía. San Lucas capítulo 9 versículo 7 y vamos a compararla con San Lucas capítulo 23. Lucas 9. 9, 7. Vamos a hacer una comparación. San Lucas capítulo 9 versículo 7 dice que Herodes quería conocer a Jesús y ahí mismo tenga la otra. Lucas capítulo 23 versículo 6. San Lucas también enseña que el día en que Herodes se encontró cara a cara con Jesús lo que hizo fue burlarse de él porque era un hipócrita, era una persona doble faceta, doble cara. La gente como Herodes piensa o nos hace ver que le caemos bien, nos hace ver que somos lo mejor nos hablan bonito pero por detrás por un cuchillo dándonos, por detrás hiriéndonos y hablando de nosotros y a veces nos pasan las cosas por torpe, nos pasan las cosas por tonto porque no somos capaces de ser precavidos ante esas personas y debemos tener cuidado. Miren como dice Lucas 9, 7. Oiga. El virrey Herodes El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar porque unos decían es Juan que ha resucitado entre los muertos y otros es Elías que ha reaparecido. Miren lo que viene. Y otros es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. El virrey Herodes Oigan Pero Herodes Herodes se decía Se decía A Juan le hice cortar la cabeza Y era orgullo Quería a Juan Apreciaba a Juan y dijo Se lo maté Yo le hice quitar la cabeza ¿Quién es entonces este? ¿Quién será este Jesús? Del cual me cuentan cosas tan raras Y miren esta partecita Y tenía ganas de verlo Tenía deseo ganas de ver a Jesús Ahora vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 23 versículo 6 Se encontró Herodes con Jesús Tenía ganas de verlo Ahora vamos a ver en qué quedan esas ganas Y miren lo que dice Jesucristo Tengan cuidado de la levadura de Herodes Oigan Al oír esto Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes Recuerden lo que dice Lucas 9 7 Tenía deseo ganas de ver a Jesús Cuando Pilato se enteró que le pertenecía a la jurisdicción de Herodes Se lo envió pues a Herodes Ahí va El momento en el que Jesús se encuentra con Herodes Vamos a ver si era verdad que quería conocer a Jesús para adorarle Si era verdad que quería conocer a Jesús para respetarlo o para qué quería conocer a Jesús Pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días al ver a Jesús Dice Lucas 9 7 Herodes tenía deseo de conocer a Jesús Dice Lucas capítulo 23 Herodes versículo 8 se encontró con Jesús al ver a Jesús para qué tenía deseo Herodes se alegró mucho Si lo quería conocer se alegró se emocionó si es verdad lo quería conocer para qué Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él Herodes había escuchado maravillas de Jesús no creía en Jesús pero había escuchado y eso es lo que se llama hipocresía una persona que escuche de las cosas de Dios dice amar a Dios dice querer a Dios pero con su boca y con sus acciones hace todo lo contrario y es como Herodes y es lo que Jesús reprocha es lo que Jesús detesta y es lo que Jesús no le gusta oigan y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia quería que le hiciera algún milagro pero estaba emocionado por los milagros por las curaciones pero no porque tenía fe miren lo que pasó le hizo pues un montón de preguntas le preguntó de todo pero Jesús no contestó nada Jesús con la boca cerrada y miren el deseo de conocer a Jesús en donde terminó mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones Herodes ¿cuáles eran las acusaciones? ese dice que es rey y como Herodes no quería otro rey y como Herodes no quería un contrincante cuando se enteró de las acusaciones miren lo que hizo Herodes con su guardia con su guardia por eso Jesús dice tengan cuidado de la levadura de la de Herodes de la guardia de la gente de Herodes lo trató con desprecio para eso quería conocer a Jesús lo trató con desprecio para burlarse de él se burló de él lo cubrió con un manto espléndido le puso un manto bello espléndido y lo devolvió a Pilate y lo devolvió para que le dieran azote para que lo lastimaran y para que lo mataran esa es la levadura que Jesús dice tengan cuidado nos encontraremos personas como Herodes hipócritas que dicen querernos conocer dicen querernos aplaudir dicen amarnos dicen ser muy cercanos pero nos van a querer hacer daño y debemos tener cuidado ustedes y yo cristianos no debemos ser bobitos y tontos en la vida porque nos encontraremos en el trabajo en la universidad con los amigos con las personas en muchos lugares gente que dice apreciarnos que dice querernos pero realmente nos van a querer destruir nos ofrecerán aguardiente para vernos borrachos nos ofrecerán droga para vernos drogados nos ofrecerán vicio para vernos metidos allá de cabeza y debemos tener cuidado con esa gente que destruye el alma que acaba que destruye a la persona y es la levadura que Jesús dice tengan cuidado que esta palabra de Dios de hoy nos ayuda a comprender a todos que la levadura de los fariseos son las apariencias la grandeza pero peor aún la levadura de la gente de Herodes es la destrucción y es acabar al ser humano y acabarte y no seamos tan ingenuos tengamos cuatro dedos de frente para saber que hay gente que tiene una boca muy dulce que tiene una boca muy bonita que habla muy hermoso pero está inyectando veneno y está como un alacrán esperando cuando destruirnos y cuando acabarnos que la palabra de Dios habite en nuestros corazones Amén Amén Bueno mis hermanos antes de dar la bendición vamos a hacer la invitación este año para el mes de junio nos vamos a Europa con el Padre Luis Toro el Padre Luis Toro el Padre Marcos Dori vamos a peregrinar a Europa en los días 8 de junio al 16 de junio Dori nos va a decir la información estará el número de teléfono aquí abajo para que aproveche y se suscriba desde ya a la peregrinación escuchemos hola queridos hermanos todos son bienvenidos a nuestra peregrinación a Roma las inscripciones ya están abiertas si gustan reservar su espacio llámenme al número de teléfono área 818 599 4056 para que se registren si quieren regalar este viaje del Día del Amor y de la Amistad a algún miembro de su familia o del Día de las Madres con mucho gusto yo les asisto en todo el proceso en esta hermosa peregrinación a Roma vamos a visitar la ciudad del Vaticano vamos a tener la audiencia papal con el sumo pontífice también estaremos conociendo las tumbas del apóstol San Pablo y San Pedro las catacumbas que es los lugares donde se celebraban las primeras misas también estaremos visitando el Coliseo Romano a San Francisco de Asís a Santa Clara de Asís al Beato Carlos Acutis a Padre Pío también estaremos en la Iglesia de la Aparición del Arcángel San Miguel y en el Anciano donde sucedió el primer milagro eucarístico y mucho más bueno entonces los invitamos para este 8 al 16 de junio complaca a su mamá y vaya con su mamá vaya con su familia en este Día de las Madres dale esta oportunidad y vámonos a peregrinar peregrinar es ir a los lugares santos a leer la Palabra de Dios a vivir en algunos lugares la Santa Eucaristía con el Padre Luis Toro que nos va a explicar la Palabra de Dios muy bien los invitamos al número 818-599-4056 llame a Nador y dígale desde ya vámonos para Europa con los Padres Marcos y con el Padre Luis vámonos a peregrinar y allá nos vemos si Dios quiere el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Dios les bendiga Dios les acompaña y les hablaron Doris el Padre Marcos Galvis un feliz día para todos los queremos mucho y nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos y nos vemos